En mi corazón de toros clavaste una banderilla Y me hizo media faena tu sonrisa, torerilla, pero no la completaste Y eso que tienes, cuadrilla, pudiendo una buena tarde cortarme rabo y oreja No lo hiciste por cobarde y hoy mi corazón se queja que tú pudiendo indultarlo Y no lo hiciste por pensarlo A mi me das con la espada Y a otro le aceptas las flores A mi me partes el alma, toreras, toreras de mis amores En mi corazón de toros llevo mi herida sangrando Pues me pides que te olvide cuando más te estoy amando Pero de esta no me muero Poco a poco iré sanando Para eso del capoteo sé que tuviste maestro Tenerme fue tu recreo, no valoraste lo nuestro Hoy me pides que te olvide Te olvido y te lo demuestro A mi me das con la espada Y a otro le aceptas las flores Y a otro le aceptas las flores A mi me partes el alma, toreras, toreras de mis amores ¡Gracias! 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 Gracias.